y señores no hay cosa que me dé más gusto que compartirles ustedes a mis amigos talentosos y voy directamente hasta colombia con carlos rosales voice over talent el cual tiene grandes pasiones como lo es méxico y michael jackson y por supuesto la grabada de spots carlos rosales platica del auditorio de méxico cómo es el trabajo de una voz comercial hola mi querido ray bien muchas gracias por la invitación este pues bueno que te puedo decir como tú lo dices no básicamente es una de mis pasiones y tengo la fortuna así como tú y como muchos colegas de haberlo convertido en nuestro estilo de vida no nuestra forma de vida la gente muchas veces dice no es que a ti se te escucha muy diferente cuando grabas o sea si eres tú el que está saliendo ahí sí claro si soy yo pues lógicamente hay muchos muchos comerciales en los que no sonamos exactamente igual pues porque metemos la intención metemos este tipo de cosas que el tono que la proyección pero digamos que en general en términos generales es como conocer auténtico no en lo que uno hace obviamente uno aprende de otros de otros referentes pero pues tratar de ir formando el estilo de uno y ser muy natural sobre todo a mí me puede encantar porque las marcas mexicanas han elegido tu voz y también ha sido representativo de manera auditiva de grandes marcas allá desde colombia regálanos alguno de los comerciales más significativos que tienes en tu memoria carlos bueno comerciales significativos a ver en 2017 yo tuve la y parte de 2018 tuve la fortuna de ser la voz de ariel acá en colombia para varios spots y era algo así decía te presentamos ariel líquido concentrado ariel líquido concentrado pruébalo ese es uno este hay otra marca pues que a mí me causa mucha curiosidad fíjate que uno hace hace bulla en redes sociales como los locutores comerciales somos tan anónimos somos muy diferentes de los locutores que salen en radio porque ellos se presentan con su nombre y la gente los reconoce ya asocien la voz a su nombre no mientras que nosotros no entonces lo que yo dije en alguna ocasión es que si nadie nos hace bulla pues nos hacemos bulla nosotros mismos y entonces digamos que yo soy mucho de publicar mis trabajos no no por la cuestión de ser así como que orgulloso sino pues como que es bonito que la gente vea lo que uno hace y bueno en parte si es un orgullo de bueno no decir si a mí me gusta hacer esto y ese es mi trabajo entonces qué pasa que cuando yo tuve la fortuna en 2015 de empezar a grabar spots para mcdonald's a nivel internacional yo lo publicaba mucho no entonces ya la gente me asociaba como que yo era la voz de mcdonald's aunque no era la única voz no pero fue muy chistoso porque yo grabé con mcdonald's 2015 y 2016 y no volví a grabar más no pero hay gente que hasta ahora me asocia con con la marca no y a pesar de que ya se cambió hace mucho rato de locutor pero entonces es 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 curioso como la gente tiene esas asociaciones a veces te dicen ay no mira yo te escuché tal cosa no ese no soy yo porque solemos tener ciertos registros similares y todo eso no pero te digo que es algo bonito vivir de lo que uno ama hacer y cada vez pues ir puliendo ese ese talento que es algo que que se va evolucionando año tras año no oye qué le podrás decir a los chavos que al día de hoy les encanta esto de grabar comerciales y yo les insisto mucho que una cosa es el locutor y otra cosa es el voice over talent en el donde prácticamente los regimos por muchos exigencias cuando grabamos una campaña internacional tenemos prácticamente 34 personas conectadas en línea que nos están dirigiendo y nos dicen no dámelo más arriba dámelo más abajo dámelo verde dámelo anaranjado y tenemos el director argentino tenemos el español que me puede quedar lo que estás haciendo pero dámelo más dámelo más rápido pero lento que se entienda entonces aguártame tantito bien en esencia que tengan mucho respeto por la profesión porque pienso que algo que tiene muy lastimada esta profesión muchos le llaman oficio yo lo llamo profesión porque pienso que se necesita mucho más para uno llegar a un nivel de profesional dentro de esto este pienso que se necesita es mucho respeto respeto en qué sentido en que hay muchos que toman esto como pues como un hobby y está bien si lo quieren tomar así pues super bien no pero entonces hay que tratar de darse cuenta si realmente es como ese es hay una palabra especial para eso eso se llama sentir esa vocación no sentir la vocación de ser locutor no y cuando tú sientes la vocación y ese llamado vas a vas a aguantar de todas las las cosas que toque pasar no porque no es que sea fácil no es que yo dije me voy a meter de locutor y a los dos años ya me da igual año ya me gané mi primer caso no no fue así no fueron varios años varias varios tropiezos no mucha paciencia la gente piensa que porque te presentaste a cinco audiciones y no ha salido de ninguna diez audiciones quince audiciones y no ha salido de ninguna pues ya como que me voy a retirar y no es así no es tener mucha paciencia amor por lo que se hace y créanme que en la medida en que uno va evolucionando va estrellándose contra paredes y cerrando las puertas pues llegará el momento en que inevitablemente a uno le tenga que ir bien si uno está comprometido realmente en cuerpo y alma con con esta labor calidad carlos rosales donde te sigue la gente para que todos los que quieren aprender de ti pueden estar en contacto bueno de pronto para mis trabajos sería en mi web que es triple w punto carlos rosales locutor punto com y en redes sociales también salgo por ahí me encuentran fácil como carlos rosales locutor a carlos para servirles y si me contratan excelente muchísimas gracias carlos rosales gente de radio gente del micrófono abrazos hasta colombia abrazo mi hermano abrazo para ese méxico lindo querido ahí en tu estudio en tu casa que tuve la oportunidad pues de compartir contigo no solamente en cuernabaca sino en ciudad de méxico y próximamente en otras partes de de la república mexicana que quiero tanto y que admiro tanto ese país tan hermoso abrazos y